¡Hey! Muy buenas a todos, aquí TheKanare97 y estoy aquí de vuelta en un nuevo gameplay de Batman de Teltel Series y estamos justo donde dejamos en el capítulo anterior, que para quien no lo recuerde pues iré creando una lista de reproducción donde según vaya grabando pues iré añadiendo los capítulos. Y nada, estamos aquí, teníamos que analizar el disco duro que conseguimos arrebatarle a Catwoman que casi no nos cuesta nada, casi solo nos cuesta la vida, pero no pasa nada. Vale, teníamos que analizarlo en el Batty ordenador este y no sé si es este de aquí... No, tiene que ser este, puerto de datos, venga. Ahí saca su silla gamer. Me gusta la cueva. Yo tengo más en casa aquí que en el resto de la casa, tú sabes eso. Entonces debemos construir una habitación del cuarto de la cama aquí. Claro, puedo ver las noticias ahora. Bruce Wayne, millióndro, entrepreneur, cave woman. Quite un resumen eclectico. ¿Tienes descubrir lo que esa Catwoman trató de robar? Bueno, estamos en el proceso. ¿Qué estamos buscando? Déjame probar un otro ángulo diferente. Vale, con esto giro el holograma. Muy bien. ¿Y qué? ¿Giro el holograma y qué? ¿Qué? ¿Qué? Esto es un gráfico de la marina del sur del sur del sur del sur del sur. Pero puede significar cualquier tipo de cosas. Más, armas, drogas. Todo lo que se aprieta a ese port. ¿Vale, es donde mayor Hill presenta su suprimación de suprimación? ¿Hm. No puede tener sentido de eso. Hay todavía muchos de datos para decryptar. y en el momento te salvaste lo que puedo gracias y lo mismo no puede decir para la bar tenía que literalmente prie mrs. Zellerback pero estaría feliz de escuchar que todos han quedado incluyendo Mr. Falcone antes de cambiar de billiards a cutthroat me recomiendo dejar los fistfights para tu alter ego no voy a jugar a su juego no quiero nada con Falcone bueno, él seguro que mostró interés en ti eso es lo que me preocupa por el recuerdo tu padre despide a los hombres como Falcone pensaba que se arruinaron la reputación de Gotham cuando todavía había una puede de nuevo, Bruce no, personas como esta no ayudan ¿está nueva a la ciudad? no, no lo he visto antes espero que sea solo un turista lo checaré el código vale, ah, vale ahora lo manejo usa el códice para buscar información de Catwoman gatubela será la traducción de vete tú a saber pero bueno leer la galería de villanos vamos allá wow no entiendo galería de villanos si sale una foto de mis padres de Alfred dejar vida de gordo ¿por qué? ¿por qué? vamos con gatubela crímenes asalto hurto menor nueva criminal en la escena relacionada con varios allanamientos es efectiva y no deja muchas pistas actualmente el DPGC no tiene pistas ojalá supiera más sobre ella pues muy bien muchas gracias siguiente ¿quién es este? Oswald Cobblepot ¿esto es Cobblepot? coño bueno este de momento no nos interesa James Gordon todos nos conocemos Vicky Bale ojo que esta es importante porque nos la encontramos y nos quería hacer una entrevista bueno es una periodista de investigación vamos a leer un poco periodista de investigación del Gotal Gazzet la Gazzeta de Gotal vaya una de las periodistas del Gazzet más ambiciosas y competentes he leído sus reportajes algunos pueden ser un poco sensacionalistas pero su pasión por la verdad es incuestionable lleva bastante tiempo con el periódico y es muy polivalente otros matarían por tener acceso a los informes a los que tiene acceso puede que tenga más información sobre lo que ocurre en Gotham que yo un día quizá necesite descubrir qué sabe wow Carmen Falcone este yo creo que todo el mundo lo conoce el propietario de Skyline Cloud capo de la familia Falcone no hay más Godan City también tiene descripción centro psiquiátrico de Arkham empresas Wayne un montón de cosas que de momento no me interesan venga vamos para atrás que yo diría que ya hemos mirado lo que tenemos que mirar no hay mucho que encontrar aparentemente un poco burlarías break-ins parece que se quedan muy bajo no me compares hombre bien La ciudad me necesita No sé por qué hago esto Para el coche, supongo Bueno, el coche ayuda Sí, drive esa cosa como una batalla de hell Los ancianos preocupan, eso es todo Es nuestro hermoso y nuestra cursa Una más preocupación para la lista Tarjeta comercial, vamos a ver ¿Qué? Pensé que vi a Oz ¿Qué? 20 años Pensé que vi a Oz Nosotros íbamos en la escuela De hecho, ustedes también Como los tíos Ozsald, por lo menos, tomó ese papel más literalmente que vos Desarrollable discapacidad, Illegal boxing matches, Armas dealing, Prison stets Es un crimen Si yo lo uso correctamente La expresión correctamente Infortunadamente, tú eres Ozsald aclaró que sólo quería Seguiría, pero Su comportamiento Seguiría a su familia Es... Trouble ¿Por qué está regresando ahora? Yo... Tengo la idea más mal ¿Quién quiere reconectar? Recuerdo criminal o no Es todavía un viejo amigo Pero mucho puede cambiar Durante los años Si me lo recuerdo correctamente Ozsald estaba muy contento De los viejos Crackers en el toalete Me preocupo De lo que se ha graduado Incluso tú y el joven Maestro Cobblepot Estaban cerca Te recomiendo Debería ser Cuidado Pero sé que No puedes abandonar Un buen misterio Hasta que se ha resolvido Cuidado, Alfred Cuando veas Lo que se ha convertido De su parque Creo que lo harás Vale, o sea que Cobblepot... Es un viejo... Amigo nuestro Muy bien Vamos a hacerle una visita A ver en qué se ha convertido Ah, que voy por la calle Así como si nada Soy el multimillonario Más famoso de Gotham Pero... Voy por la calle Porque sí Sin protección Sin nada Impresionante ¿Dónde estás Ozs? El parque Cobblepot Wow... Que maravilla de parque Que no tiene grafitis Ni nada Vamos a mirar uno Que chulo Si, si Se ve... Se ve... Se ve que me ha gustado Este no lo puedes decir tú Muerto hombre Vale, vamos para adentro A ver que... A ver que nos encontramos Vagabundo Dar limosna ¿Le damos una limosna? Vamos a darle algo, venga Gracias, señor Madre mía Está en la mierda el pobre hombre Barril en llamas ¿Para qué voy a mirar un barril en llamas? Nada, para adelante Ok, nos vemos en la estatua Oye, aquí había un tío con el pelo pun... Ah, mírale Y hacía yo, o sea, ha desaparecido o algo Dele... Hablar Vamos a hablar Así que sí, hablar, habla Lle Maravilloso Pues nada, oye Que te den Otro graffiti ¿Esto qué es? Placa No, estatua Miramos la estatua ¿Este qué es? El padre El primo Si, ¿no? Date media vuelta Ya Estás haciendo un error Ya has hecho un error Ya has hecho un error El siguiente Te mató Y él Y él Señor Oz Continuando, ¿no? No te preocupes, ¿no? Esto no te preocupes, twerp ¿Ves ver? Eso es donde te equivocas Mi hermano no tiene algo para hacer No te mueves 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 Bueno Pues nada Dale una pequeña paliza ¡Culo! ¡Esto es mi parque! ¡Mino! ¡¿Me escuchas eso?! Oh Hey, Bruce Tienes un pequeño... Eh... Buena como nuevo ¡Woo! ¡Esto fue el correcto pequeño scrap, ¿eh? Nada que kickstarse el sistema Como un dash de adrenalina, ¿eh? ¡Gracias por la ayuda! ¡Venga, vamos! Oh 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 ¡Vamos! 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 Tienes razón Tienes razón Tienes días mejores Tienes días 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 Me dan mis hermanos ¡Dios! Esa es la que lo siento Esa espesa Falcone era un invitado Eso es Nunca quiero verlo de nuevo En eso podemos concordar Falcone Hició un montón de cuerpos de caos Un millón Ruñando familias como yo Todo lo que necesita es un pequeño Pus Y... Sería un placer Cuidado a mirar Desculpe, hermano Esta reunión tiene mucho más De lo que planejamos Las cosas estarán en el alcance pronto ¿No? Una revolución Está golpeando la puerta de Gotham Y estoy aquí para dejarlo Lo que me trae a ti, Bruce Vámonos, si pones una roca En cualquier dirección Te rompiste una ventana En la 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 ventana Pero cuando mi revolución Empieza Vamos a romper las ventanas Y romper los nombres All the way down Como dije No soy tu enemigo No soy tu enemigo, eh Que soy tu compañero ¡Vamos! 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 Tengo algunas rocas para colectar ¡Adiós! Pero... Ambos son criminales Así que... Habrá que tener mucho cuidado Como digo Future homo Thomas & Martha Wayne Made possible ¡Wow! Casi nada el coche Baratito Discreto Mr. Wayne Over here Right here This way Bruce, Bruce Buenos días Hay que ser amables Buenas tardes, Mr. Dent No hay que ser amables Trabajar Deberíamos Deberíamos Ella tiene chame No hay que ser amables No hay que ser amables No hay que ser amables Deberíamos Para discutir ¡Ah! 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 A ver que digo yo Mis padres se sentirán honrados Se levantaron a la opresión y defendieron a la gente de injusticia, no importa el costo Esa noche, mis padres pagaron el costo ultimo, defendiendo a mi de un hombre Que necesitaban el tipo de ayuda que esta nueva edición nos darán Con esta edición... Y nuestro próximo mayor, creamos una nueva cara para Gotham Hoy, en el aniversario de esa noche, dedicamos esta edición a Thomas y Martha Wayne Y nos darán una nueva edición de sanación para Gotham ¡Vaya! ¡Qué casual! Dejarlo en pie Es un país libre, era el invitado de Harvey Eh, el invitado de Harvey Vamos a leerlo Uy, le voy a meter caña La punto está equivocada Punto Tú, el móvil está sonando con insistencia, eh Cógelo ya Bruce, he intentado acercarte a ti La policía está dentro del manor ¿Cómo? A ver, ¿qué está pasando? No dice nada No dice nada ¿Qué esperan encontrarme? ¿Qué esperan encontrarme? ¿Qué esperan encontrarme? Es para nuestros analistas de la provincia para descubrirlo No puedo comentar Es una valida garantía Tengo un servicio Mayor Hill Seguro en este mismo A lo largo de que sea mayor Se llama los disparos Bueno, Hill tiene una historia De hacer que su oposición desaparece Rúmeros y aceleraciones, señor Wayne Eso es todo Pero si se convirtan fact No, nada grave No esconde nada No esconde nada Pero bueno Ah, que sé qué foto es Qué casualidad Bruce Stay back Take whatever you want You You don't have to do this Bruce 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 Bruce? Uh, I didn't mean to interrupt, but Uh, it's, it's not a problem, really Ah, Bruce First the mayor's office Now Wayne Manor Oh, Gotham continues its streak of break-ins Yeah, you're really going for the record, huh? Listen, Bruce A scandal surrounding a beloved family like yours captures the public's attention I can help you get the right kind of attention You're my connections at the Gazette I have all kinds of access I can dig up whatever you need to fight this What's your angle? Not all reporters just want a headline Some of us are old-fashioned I still want the truth The Gazette received this supposed evidence like every other media outlet And it's all hearsay, flimsy sources, there isn't a shred of hard proof Still, allegations like this, they'll magically appear Someone is going after my family, after me Obviously the sender didn't identify themselves We have no idea who it could be I mean, no one's even done their due diligence on this yet The press saw the fumble, they grabbed the ball and... Me la juego, Falcone Carmine Falcone wants me to be in this pocket He crashed Harvey's fundraiser and pretty much said, hop in Well, maybe he thinks putting a little fear in you will make you jump It won't By tonight, this scandal will be broadcast to every screen in Gotham Everyone will be talking about it This isn't my first pass through the rumor, though I know the damage it can do Then go on the record Right here, right now And stop it You need to get out ahead of this Your side is what matters Not wild speculation Vamos a dar cita Whenever you're ready The Wayne family has always been a cornerstone of Gotham We've never had and never will have connections to organized crime That's exactly what the people of Gotham need to hear You're gonna beat this, Bruce The Wayne's always come out on top Goodbye, Miss Rao I hate to admit it, but everyone smells smoke A fire is heading this way Batman has made plenty of enemies My family We've done nothing but support Gotham Even in its darkest days All this On the anniversary of your parents It's not a coincidence Harvey's the district attorney He should have told me this was coming Then find out why he didn't Café triste 723 523 523, perdón Warrant? What the hell is going on? Wait, does this have to do with what the reporters were talking about this morning? You tell me Shh, come on Keep it down Let's avoid making another scene, shall we? The press is already up my ass as it is Mayor Hill authorized this? Yeah, then the cops raid my house Taking everything related to Wayne Enterprises Computers, hard drives, files Son of a bitch You're the goddamn DA, Harvey I didn't know about this I swear Hill totally blindsided me on this one God damn it He has no right to issue search warranties That way, okay? Okay, I believe you, Harvey Mayor Hill is trying to screw us both over with this move And then he has made two enemies I just don't get it Why would Hill stick his neck out over this? Just to tangle you up in some frivolous investigation? That just doesn't make sense I mean, what could he possibly hope to accomplish? Other than a few cheap edwards Falcone Do you think Falcone? Falcone He didn't seem too thrilled after the fundraiser God, what a mess Bruce, I wish I could just make this go away But I'm not sure if I can If I get in the way of this investigation Hill would be able to spin it as a conflict of interest And that wouldn't be good for either of us It would jeopardize the entire campaign You should probably distance yourself from me What? No, no, I can't do that Well, you may have to Don't say that You There you are Hey, you Sorry I got a habit of being late No, no, just Glad you made it Whoa You didn't tell me you were bringing a friend to dinner This is Selena I hope I'm not interrupting anything Just election nonsense I think we've met before You do look familiar Everyone knows who Bruce Wayne is Do they? Pleasure to meet you, Miss Kyle It's a strong grip you've got there Don't worry I'm not gonna fall Oh, sorry Selena's new to town I've been showing her around Gotham Introducing her to people You're an excellent tour guide, Harve Well, if I lose the election I guess I can Drive one of those double-decker tour buses around town So, Miss Kyle, what brings you to Gotham? Business Let's just hope she stays after what happened last night I was mugged I'm just angry I let that masked freak get away with all my stuff I still can't believe I let you walk home alone I should have called you a car Well, I sure hope whatever he took wasn't too valuable Actually, it was It's probably long gone by now Whatever that idiot took My hope not These were important materials Oh, sensitive? Very I don't know how I'm gonna explain this to my client And things like this happen in my line of work People tend to overreact We should just be thankful you got away with a black eye The interrogator, wow It's complicated High risk, high reward Ah, stock market, huh? Something like that At least I'm not the only one who's taken a beating That press conference? We've got it under control Do you? I'll handle it Someone in my office has to know what's going on Eh... Excuse me a moment Hey, it's Harvey Vamos a ver ahora Que se viene la atención Ambos sabemos quienes somos No, 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 no No, no. No, 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 no... Lo mismo digo Lo mismo digo O que es lo que es? Esto explica muchas, en realidad cómo puedes alquilar la trámita frosa, las tolas. ¿No sería Harvey no sorprendido? No a menudo, todos en este café. ¿Qué quieres con Harvey? No te preocupes con tu amigo. Mi interés en él es personal. No te preocupes. No te voy a expulsar. Hasta ahora. Estoy curiosa de algo, pero... Yo hago lo que hago por dinero, pero eres... Bruce Wayne. ¿Qué es tu excusa? Yo tengo que hacer, pero tú... ¿Por qué tomas el riesgo? Creo que ya sabes lo suficiente. El resto es mi secreto. Y aquí estaba pensando que empezamos a llegar a algún lugar. ¿Qué sorprendente. Tienes algo que me pertenece. 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 Estoy acostumbrado a robar a la gente, no la persona que me pertenece. ¿Quién te contrató para romper a la oficina de la oficina? Mis clientes prefieren permanecer confidenciales. Ellos no saben quién soy, yo no sé quiénes son. Pero tú sabes quién soy. Estas personas que estoy trabajando... Ellos no se arruinan. Si me fallecerá a la oficina, va a costar mucho más que dinero. Parece que te has hecho tu casa. No, nosotros hicimos esta casa. Y no voy a mentir en la oficina. Tú me pagas. Si no entienden lo que quieren, habrá consecuencias. No me gusta consecuencias. Bien, quieres mi ayuda. Tienes algo. ¿Qué puedo hacer? Puedes darme la acción. No, no es posible. Escucha. No tengo mucho tiempo. Mi empleador está esperando que me descarga... ¿Dónde? Solo le damos. La adresa, ahora. No, déjame la acción. No, déjame la acción. No, déjame la acción. ¿Cuándo vas a conocer? 15 minutos atrás. Debería ir a la acción. Todo bien aquí? ¿Dónde vas a decir? Te diré. Tengo mis personas trabajando en ello. Vamos a secarar todo. Ya me siento mejor. Perdón, pero tengo que ir. ¿Todo pronto? ¿No vas a ir para una bebida? Sí, Bruce. ¿Aquí para una bebida? Me gustaría, pero tengo otra reunión, y no quiero estar en la tarde. Bueno, pues. No olvides de cambiar en tu asunto. ¿Estamos pillados todos? Vamos. Alfred, estoy en el almuerzo. No signo de contacto de la mujer. Es quieto. El sonido de un almuerzo. Estén en guardia. Vale, pues. Me da que los voy a dejar aquí. Y continuaremos en el siguiente episodio. Puesto que yo creo que ya hemos hecho bastante. Por hoy hemos recibido por todos lados. Pero vamos. A man salva. Se han creado unos rumores. De mi familia. Han venido a mi casa. Me han quitado todo. Luego me ha venido la tía esta. Catwoman. Sabe quién soy. Yo sé quién es ella. Estamos jodidos. Ahora nos tenemos que meter en un almacén. Y a ver qué pasa. Así que nada. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Que dejéis like. Me gusta. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós. Vamos.